presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo en estos momentos mis amigos estamos siempre por acá en el interior de la casa y es que hemos llegado al punto ya de poner las puertas así que vamos a enfocar en estos momentos hacia el lugar donde ya se está trabajando en la instalación de las puertas de los cuartos en estos momentos estamos ya enfocando a toda la gente que ve nuestra pantalla siempre decirles que edición de mendoza pues sigue en grabaciones desde acá de la zona para todos los que estaban preguntando ediciones como está con la cuestión de las puertas pues aquí pueden ver mis amigos que ya se está trabajando en ellas así que saludos a toda la gente que siempre pues ve nuestra pantalla les saludamos y siempre les mencionamos de que estaremos pues llevando más vídeos durante el transcurso de los días y en estos momentos pues están trabajando ya en la colocación de dichas puertas porque aquí los cuartos las llevamos ahí podemos escuchar la el golpeteo ahí de del martillo con el cual se está realizando ya la colocación de las puertas siempre puedes mencionar a toda la gente que ve nuestras grabaciones que poco a poco pues hemos ido grabando todos los vídeos hemos ido grabando también todas las los episodios por números para que usted no se los pueda perder porque la ventaja de grabarlos así por números o sea por episodios desde que usted por ejemplo va por el número 105 verdad y tal vez salió de viaje y usted ya no los pudo seguir viendo entonces ya cuando regresa del viaje pues ya sabe que con el 105 y vamos con el 106 entonces en pocas palabras pues es un tremendo beneficio verdad para los que están llevando el control de las grabaciones bueno eh también en estos momentos quiero dar lectura a los miembros del canal saluditos a todos los miembros del canal recuerden que los miembros son los suscriptores de pago verdad así como usted lo escucha bueno en estos instantes voy a leernos y tenemos a los siguientes saludos para que son los comentarios y también en estos opening que son los aideros ser tan Joel Callejas, Hilda Maldonado, Jesús Romero, Hermelinda Rodríguez, Elber Valle, Sonny Ramos Alarcón, Isabel Chacón, Elvira Amaya, Ronnie Mendoza, Carla Saralegui, Corina Arellano, Elvira Amaya, Hortencia Soto de la Cruz, Milei Benítez Benítez, El Olanchano, Leo Ventura, Armando Ramos, Isabel Díaz, Juan Gutiérrez, Santiago Bonilla, Cristina López, El Chuquito, Jamie Tobar, Sergio Cloters, Rosy, Maribel Alemán, Ingrid Archila, Giovanni Amaya, Verónica Centero, Daniel Zúñiga, bueno, por el momento amigos, ahí está la última actualización, si alguien más se ha hecho miembro y no lo mencioné, pues ya en el siguiente, en los siguientes videos será mencionado, porque ya estaré actualizando la lista de los miembros, así que, si usted quiere ser miembro del canal, presione donde dice unirse, va porque de esa forma es como usted, siguiendo el procedimiento, podrá ser miembro del canal, entonces, a la gente que todavía no ha podido ser miembro, quiero decirles que la suscripción es de pago, a usted eso le viene costando alrededor de 2 dólares o 3 mensuales, ¿verdad? Entonces, estas son ayudas para el canal, ¿verdad? Es así como poco a poco iremos creciendo con miembros y las personas que nos quieran apoyar, fácil, lo pueden hacer, presionen unirse y luego sigan el procedimiento adecuado. Bueno, también quiero hacer unos saludos para unos amigos, unas suscriptoras muy especiales para Ediciones Mendoza, tengo los siguientes, saludos para Alma Rosa Treviño, hasta Monterrey, Nuevo León, para Julián Pineda, saludos hasta Maryland, Estados Unidos, saludos, así mismo quiero saludar a Martina de Muñoz, suscriptora hasta Venezuela, a Sonia Crusta, hasta México, Juana Rigoberta Alvarado, saludos también para Mario y Marisa, de Entre Ríos, Argentina, y a la perrita que ellos tienen que se llama Nina, estos tienen una cachorrita que se llama Nina, saludos Nina. También saludos para Juniete Álvarez hasta Costa Rica, saludos cordiales mis amigos, así mismo quiero saludar a Ángela Bonilla, ¿verdad? Que estuvo de cumpleaños el 28 de septiembre, saludos también a la niña Keilani, esperando que se la pase bien, ella tiene una enfermedad, tiene cáncer terminal, la niña Keilani, saludos chiquita, espero que te repongas, métele con todo, no te rajes, ediciones no se rajan, ya usted sabe, métale con todos los poderes usted también, métale con todo, para atrás ni para coger impulso. Saludos para usted mi amiga, hasta el valle de San Quitín, Baja California del Norte, saludos también a la niña Angelina Joliac Montoya, hasta Choluteca Honduras, repito, saludos para la niña Angelina Joliac Montoya, hasta Choluteca Honduras, esta niña me dice que es una seguidora, saludos niña para usted, saludos también para Doña Eugenia Cerín, hasta San Pedro Sula, Honduras, espero que se mejore pronto de su enfermedad, espero que se cure, métale con todo también, con todos los poderes, no se raje para nada, a salir adelante, de mi parte pues le doy ánimo, luche, luche por salir adelante, ya que tiene a sus hijos ahí, a su hijo mejor dicho, que la ayuda, así es que, saludos para usted de Eugenia Cerín, hasta San Pedro Sula, Honduras, espero se mejore pronto, que se cure de su enfermedad, ánimo, luche, no se deje vencer, vamos con todo. Bueno, así es que ahí teníamos algunos saludos, vamos a tratar de hacer algunos saludos ahí para la gente que siempre está pendiente de Ediciones Mendoza, y es que en Ediciones tenemos suscriptores, niños, suscriptores jóvenes, suscriptores mayores, aquí hay de todo tipo, ¿verdad? porque Ediciones está para todo el público, para todas las personas que nos quieran ver, estamos disponibles. Y bueno, aquí han podido observar, amigos, el trabajo arduo que se está realizando en la elaboración de colocación de las puertas, en el siguiente segmento vamos a grabar ya, allá donde están trabajando los maestros de construcción, porque están trabajando ya, en el rete del pozo céntico. Entonces, ahí podemos ver, ya el amigo, pues, está instalando ahí la puerta del baño. Pronto, usted verá cómo quedará esta casa, de bonita, de luchosal. Pronto, gracias a todos los que están vendiendo, va. Ahí tenemos a estos amigos trabajando. Saludos cordiales a toda la gente que ve nuestra pantalla con estas imágenes. Regreso en un instante. Pronto.